Buenas noches. Permitidme, por favor, que me presente. Soy un hombre de apetencias refinadas, exquisito y diligente. Educado en los estratos influyentes, descendiente de familia acomodada, ambicioso, emprendedor y bien pudiente. Y una persona exigente que no se priva de nada. Como ya he probado todo en esta vida y no encuentro que me sacie plenamente, han crecido mis papilas gustativas tan desmesuradamente que se me hace cualquier tipo de comida natural, repetitiva e insuficiente. No aseguro a lo real ya los nutrientes que aseguren mis funciones digestivas. Y es por eso que he cambiado en sana dieta restaurantes por grandes pinacotecas donde ingiero la pintura en sus corrientes. Y siguiendo esta costumbre, me devoro cada día pictográficos tesoros que son presa colorida de mis dientes. Me he comido con acuciante apetito al cabrito de Murillo en estofado y 23 polox fritos. Me he comido casi todos los pescados de los mares infinitos que acogieron al medusa naufragado. Me he comido los girasoles y he dejado sin manzanas los bombines de magrito. A Gauguin sin platanar, a Munch sin grito, a Miró sin pajarito. A ver si atiramos el disparo. ¡Pium! En un gran festín regado con el ajenjo de todos los garitos que pintó Toulouse-Lautrec, el desgraciado. Me he comido los retratos de Archimboldo, boldo, 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 boldo. De Chagall ya me he comido más de cien azules, caballos torvos, sazonados con el colorido polvo de las veinte catedrales de Ruego. Y el membrillo que pintara un tal Antonio y los bocadillos de Roy Lindstenstein y los frutos rojos, dulzones y toscos del delicioso jardín que pintó el bosco, me he comido derretido sobre el rosco de las vírgenes del santo Rafael. Y con paladar bendito de Arcipreste, los pisontes de las pinturas rupestres al estilo San Lorenzo preparé. Y a caverna les logré quitar la peste con los laureles agrestes de la Ofelia de John Everett Millet. ¡Qué bonito este, joder! Me he comido todo el maná sagrado que Miguel Ángel bendijo y el almíbar de Manet. Y encebollados devoré los delicados entresijos de un ser que tenía cuerpo de venado y de Frida Kahlo un bello rostro fijo. Y el surrealismo hecho chicle inventé cuando de Dalí mastiqué los relojes blandos tras haber comido aquel del crucifijo. Y en un gesto intencionado de metadeglutimiento me he zampado incluso a Cronos zampándose a su hijo. Y a pesar de lo comido y de lo hecho todavía yo no estoy tan satisfecho como lo estaría un gordo de botero. Y por eso continúo con mi cata absorbido en mi carrera de la rata que no me saldrá barata. Porque quiero comerme entera una raja de las carnes de una moza del pardo muy maja ella como bien retrató Goya. Y que pigmente Leonardo una sabrosa paella con los granos de somoza y también con mejillones y navajas recogidos en las playas de Sorolla. Y las lágrimas de Uridis en botella y una sopa de Andy Warhol sobre loza. Y un gigantesco tambor de palomitas de estilo pre-rafaelita que hagan clint al estallar sobre la olla. Y un talón de bailarina en pepitoria cocinado sin cebolla para que no me dé gas. Y como atracón postrero el cuerpo del arte entero. ¡Eso quiero! ¡Quiero todo! ¡Quiero más! ¡Gracias! ¡Gracias!